El pasado domingo fue la consulta anticorrupción. No alcanzamos el tope, pero aquellos que votamos por el sí a todo, logramos demostrar que Colombia requiere de un cambio. Trascendental. Donde los primeros que deben dar ejemplo anticorrupción son los altos dignatarios del país. Es una lástima que la democracia, ese derecho a votar, no se haya dado por completo y que algunos no fueron a votar porque no les ofrecieron un puesto político, un sancocho, una borrachera, un tamal, un día de descanso o un certificado electoral para un descuento. O simplemente un alimón. Es por eso que no hay derecho a quejarnos de que este o aquel gane más sin méritos. Si verdaderamente se nos da la oportunidad de lograrlo, algo, y no lo hicimos. Ganaron los políticos que pagaron para que se hiciera mala publicidad. A la consulta ganaron aquellos a los que les toca solamente firmar, aquellos que salen en sus viajes costosos y carros de alta gama, aquellos con guardaespaldas, aquellos que desangran al país con sus altos sueldos, que jamás una perna pobre puede soñar. Será esperar otra oportunidad si es que la dan. Por otra parte, basta de seguirnos lamentando, porque sinceramente, qué falta de democracia la del pueblo colombiano. Porque cuando no nos pagan, no ejercemos el derecho como se debe ejercer. Esperemos entonces, y qué mal ejemplo para nuestros hijos, que nunca lograron alcanzar ni siquiera la más mínima parte de un sueldo de los que tienen estos políticos y altos dignatarios del país, que eso, a lo que llamamos altos dignatarios, son solamente cargos para ejercer la corrupción. Esperemos un día de mañana, a ver si de pronto logramos cambiar un poco más esta situación. Muchas gracias.